Y seguimos en materia económica porque los precios de los alimentos en todo el mundo alcanzaron en marzo su mayor nivel de aumento desde 1990, informó este viernes la Organización para la Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas, mientras que padres de familia y llamas de casas manifestaron no aguantar las constantes alzas de los productos de primera necesidad. Maylen Reyes nos amplía en el siguiente reporte. Adquirir los productos de primera necesidad se ha vuelto un lujo para algunas familias dominicanas. Luis Enrique Lugo asegura que cada vez que va al mercado encuentra los precios más caros. Yo fui allí ahora a comprar lo que se llama grano de la casa, ahora estoy comprando otra cosa aquí. Y lo que yo compro con mil y pico de pesos me hicieron cuatro mil cien pesos, que yo nunca compraba en grano y quedó mil pesos. Quiero decir, la habichuela, el maní, el ajonjolí, la ebeja, el trigo, todo eso. Altagracia Quirós, quien reside desde hace 16 años en España, narra lo que vivió hoy al acudir a un supermercado. Y encontré una señora que estaba allí también y dice, Dios mío, aquí no se puede ni lo conflé, los cereales de los niños no se puede comprar, la leche, bueno, todo, hasta un plátano, un huevo, un huevo seis pesos. De su lado, los comerciantes aseguran sentirse con las manos atadas, ya que los costos de los productos están muy elevados. Trato de acomodar los precios porque realmente lo veo muy caro. Por ejemplo, con el arroz, yo he querido bajarlo, pero cuando tiro los números, los costos no me dan para yo poder venderlo más barato al sector, porque vivo por aquí mismo. Por ejemplo, los panes yo trato de comprarlo de los que vendo a cinco para no venderlo a dos por quince. La alza se debe a que han ocurrido en el mundo algunos fenómenos como la enfermedad, la pandemia, hay una guerra ahora también. La FAO estableció en el informe que el aumento de los precios se debe al encarecimiento de los aceites vegetales y los cereales. Estos últimos, en gran medida a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania. Maylen Reyes, Noticias Telemicro.